Yo creo que tanto los hombres como las mujeres que están en esta noche en sus casas tienen que estar muy pilas a esta invitada porque si bien la hemos conocido a lo largo de su vida en un recorrido en modelaje, en moda, hoy también la podemos ver en algunos espacios de televisión. Además tiene un canal de YouTube que personalmente a mí me encanta, ahorita vamos a hablar de él y qué bueno que ustedes puedan ver en este momento cómo está viviendo la cuarentena y qué está haciendo. Y es de la tierrita. Es de la tierrita además, una de las figuras del modelaje más importantes de nuestro país. Entonces démosle un aplauso a Catalina Maya. ¡Cata! ¡Cata! Hola, hola. De verdad, Caro y Santi, qué delicia estar aquí con ustedes. Entonces, mi mamá y mis hermanas, bueno, mis papás y mis hermanas son súper televidentes del programa. Y bueno, nada, delicioso estar conversando, qué presentación tan divina, de verdad. Y nada, para mí es un honor estar aquí con ustedes hoy. Cata, no, el honor es para nosotros. Aquí ya tienes a todos los de producción enfocados en la pantalla. Están, léelos con la pantalla, como si estuviesen viendo el salvamento para irse a otra galaxia. ¿Qué cosa tan bonita? Ay, tan bonitos. No, no, no me hagan achantar, que yo me pongo roba muy fácil. Cata, empecemos con una pregunta que es casi necesaria para todos nuestros invitados. Sabemos que estás radicada en Estados Unidos. En este momento, ¿cómo estás viviendo esto de la cuarentena y todo esto del COVID-19, teniendo en cuenta en este momento las cifras incluso que tiene Estados Unidos? No sé si puntualmente estás en Nueva York, pero sí en Estados Unidos. ¿Cómo estás viviendo esta cuarentena? Bueno, Caro, yo estoy en Miami, en el estado de la Florida, y la verdad, bueno, el caso de Nueva York y Los Ángeles, sobre todo son cifras alarmantes, pero la Florida no se queda atrás. Lastimosamente todos los días vemos que las cifras suben, la cantidad de muertos es impresionante. Nosotros estamos ya hace un mes y 20 días en aislamiento. Inicialmente las dos primeras semanas fueron como una decisión personal y después se volvió algo obligatorio, se cancelaron colegios. Y a tu pregunta de cómo estoy viviendo la cuarentena, pues yo creo que o no, la estoy viviendo de una forma responsable. Mis hijos, pues aquí estamos todos en la casa, aquí nadie entra, aquí nadie sale. Todo lo estamos haciendo de manera virtual, mis hijos están haciendo colegio virtual desde hace más de un mes. Yo sigo trabajando, la verdad es que mi trabajo, sobre todo en las tardes, siempre ha sido desde la casa. Yo hago parte, de pronto para los que no saben, yo hago parte de la hora del regreso de la W. Ya llevo más de un año ahí y todos están en Bogotá. Yo soy la única que estoy en Miami, pero siempre lo he hecho acá. Pero igual, o sea, juiciosa, siguiendo de verdad las reglas, muy pendiente de lo que está pasando en Colombia, obviamente, porque ahí está mi familia. Y nosotros sí, súper claros con el tema de que de verdad, o sea, tenemos que tomar esto como algo serio. Tenemos que ser responsables, no solamente por, pues en el caso de mi marido y mío, como adultos, sino también por los niños, por las personas que viven aquí, que me ayudan en la casa. Y bueno, y por uno mismo también, porque el mundo, y pues yo creo que la vida misma nos dijo, a ver, aquí hay un stop obligatorio, vamos a cumplirlo. Y yo soy de las que creo que de esto vamos a salir mejores. Pero a tu pregunta, si estoy viviendo mi cuarentena, haciendo videotrabajo. Muy juiciosa, sí. Sí, bastante, bastante juiciosa, haciendo mucho contenido para mi canal, compartiendo con mis hijos, valorando muchas cosas que a lo mejor antes por el corre-corre, por la rutina, uno deja de hacer cosas esenciales que las tiene aquí en su casa, que es su familia, sus seres queridos. Y bueno, y nada, haciendo lo mismo que está haciendo todo el mundo, empezando a cocinar, porque yo soy pésima en la cocina, entonces me meto y hago cositas. No me quedan tan ricas y vuelvo todo o nada, pero bueno, hacemos el intento. Y nada, aquí en familia, muy guardadito sobre todo. Bueno, apreciada Catalina Maya, qué rico saludarte. Maya Santiago, hola. Estás precisamente en la hora de regreso en la pantalla de tu tierra, Telemedellín, con todos los telemedellinenses que están a estas horas de la noche matados de la dicha con uno de los rostros más hermosos del continente. Ojo con eso. Muchas gracias. También, ya le voy a hacer una pregunta preciadísima a Catalina, usted modelo, usted ya comunicadora, porque lo hace muy bien en la radio, ¿qué anécdota de algún fanático loco enamorado o alguna pasarela, una cosa que nunca hayas olvidado por cómica, llamativa, salida de lo común, una cosa de locos que haya acontecido en tu vida, profesional? Bueno, Santiago, a ver, te cuento, yo tengo 39 años, yo empecé a modelar cuando tenía 12. Por favor. O sea, empecé a modelar desde muy chiquita y más o menos como a los 15, 16 fue que se volvió como una profesión, porque inició como a un pasatiempo, como un hobby rico que me ganaba mi platica, pero bueno, ya después se vuelve como en algo que ocupa todo mi tiempo, pues todo mi tiempo no, yo seguía en el colegio, obviamente, y con la universidad yo tampoco nunca paré. No, pero anécdotas, hay una cantidad, mira, ¿qué me ha pasado así como que yo diga, guau, ya pues con hijo, ya grande, encontrarme la gente que me manda los cuadernos, por ejemplo? O sea, ya gente mayor, ¿no? Obviamente mayor, con el cuaderno todo marcado, todo rayado, pero pues te estoy hablando que esto fue hace más de 15 años y la gente todavía los conserva. Otra cosa, otra cosa que nunca se me olvida, miren, una vez estábamos en un desfile y yo soy un poquito despistada. O sea, yo soy muy concentrada en mi trabajo y eso, pero... Que somos dos, que todo lo que empiece por C es despistado. Ay, no, 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 no. Bueno, Caro, oigan, pues entonces estábamos en un desfile del lanzamiento de un carro en esa época, que el carro llegó a Colombia, entonces era como que guau. Pues en el ensayo del desfile, yo no sé en qué estaba pensando, qué estaba haciendo, vean, chicos, llegó el momento del desfile, yo no sabía por dónde entrar y por dónde salir. Entonces me tiran a la pasarela, esto fue con Informa, yo no sé si ustedes saben quién es Chacha, la dueña de Informa con Margarita Gómez, pero Chacha era la que siempre estaba como detrás de los desfiles. Márgara era más, aunque también estaban las pasarelas, era más como fotografía y comerciales. Oigan, pues, y Chacha como, o sea, la adoro, pero Chacha es súper brava y súper exigente. Salgo yo a la pasarela, Santiago, Carolina, yo me devolvía, yo decía, Dios mío, ¿por dónde salgo? O sea, ¿por dónde me devuelvo? Porque claro, todo estaba como cubierto con telas y yo no veía por dónde. O sea, yo hice la pasarela, volví, yo miraba, yo no veía a nadie y esto lleno, lleno de gente. Aparte era una marca de carros como súper exclusiva, entonces todo el mundo súper elegante. La tercera vez que yo iba y venía, que no veía que otra modelo salía, pues, como más o menos para decir, por ahí me meto. Yo dije, ay, no saben qué, permiso. Y me pasé de la pasarela a donde estaban los invitados. Ojo, pues, me brinco de la pasarela a donde están los invitados. Doy la vuelta por donde están los invitados y me meto al camerino. Miren, yo dije, Chacha me va a matar. Pues, Chacha me va a matar. Y efectivamente, Catalina, ¿qué te pasa? Y le decía, Chacha, perdón, es que yo no encontraba la salida. Obviamente casi me stripan. Y yo ese día dije, Dios mío, trágame tierra. Tierra. Pero me acuerdo perfecto cuando le veo la cara a Chacha. Chacha, yo creo que ella decía, ¿dónde me meto a esta muchachita? La voy a stripar. ¿Eso hace cuánto fue, Cata? Eso fue, no, pues, hace por ahí 20 años. Yo creo que yo tenía por ahí 17, 18 años. Hace mucho tiempo, pero nunca se me olvida el regaño que me pegaron. Con toda razón. Porque, claro, en el ensayo nos mostraron por dónde era, pues, por dónde nos teníamos que volver a meter. Pero, pues, yo no sé en qué estaba pensando y nunca paré bolas. Y me bajé, pero literal, por el público. Me cosí la pasarela, el público, camioné, di vuelta. Obviamente, también, no sé si la gente se da cuenta de estas cosas que pasan. Pero, miren, nunca se me olvida el regaño que me pegó Chacha. Nunca. Para toda la vida, seguramente. Sí, claro, claro, pero fue muy chistoso. En este momento, ya que estás dedicada a otras cosas, digamos que ya las pasarelas ya no tan de lleno, pero sí con otros detalles en este momento. Entonces, ¿cómo combinas esa vida de mamá, de seguir con tus cosas de moda, de estar en la radio y además de buscar el contenido para tu canal de YouTube, que vamos a hablar un poquito de él más adelante? Bueno, para mí, bueno, yo sí, bueno, soy mamá y soy mamá 24 horas. Para mí es mi prioridad, pero mis hijos ya están un poquito más grandes. Entonces, obviamente en estos días no, pero ellos se van para el colegio, vuelven más o menos como a las 4 de la tarde. Entonces, ya el tiempo para producir, para hacer cosas es más. Es distinto cuando están en el jardín o cuando están más chiquitos, que uno tiene que estar pendiente. O sea, ya ahora es diferente. Entonces, nada, lo combino. Yo creo que la clave en esto es organizarse bien. Yo, la verdad, soy muy disciplinada y soy muy adicta al trabajo también. Entonces, yo sé que si yo me pongo, por ejemplo, a hacer producción para mi programa de radio, yo estoy así y no miro a nadie. O sea, como que no puedo estar haciendo varias cosas a la vez en cuanto al tema laboral. Pero entonces yo, por ejemplo, me levanto, voy yo a mis hijos al colegio, todos los días los llevo, hago ejercicio, ahí trato, porque a mí el chip del ejercicio no me lo instalaron lastimosamente. Entonces, me cuesta. O sea, yo no soy de las que me levanto y digo, ay, no he hecho ejercicio, me falta algo. No. Pero bueno, trato de hacer algo. Y ahí me pongo a trabajar más o menos hasta la hora del almuerzo. Hago los contenidos. ¿Por qué? Porque es que el Bueno, Bonito y Barato es un contenido que es muy mío. O sea, ¿a qué me refiero? Que yo, pues yo no sé si yo tengo como un alma por allá de culebrera. La tiene. La tiene. Más o menos, sí, yo creo. Pero no es tan difícil porque son cosas del día a día. ¿Qué es el canal del Bueno, Bonito y Barato? Es un canal creado para facilitar la vida a la gente. Total. No solamente a las mujeres, sino a los hombres, a los niños. Entonces, hay temas de todo. Trucos de belleza, pero todo casero. Entonces, las mascarillas que uno pueda hacer en casa, los licuados para subir las defensas, para cuando se te va la voz, cómo sacarle piojos a los niños. Sí, o sea, es muy divertido. O sea, absolutamente todo. Es muy divertido, perdón que te interrumpa. Por ejemplo, yo con mi mamá a veces somos como, mira esta mancha, o como, mami, voy a ir a grabar y necesito los tenis limpios. Entonces, muchas veces, a veces, como tus videos, cómo tener los tenis limpios en cinco minutos, cómo quitar los barros, cómo hidratar la cara. O sea, ¿de dónde sacas también como esa capacidad de hacer temas cotidianos, diarios y caseros? Bueno, nace porque yo me acuerdo que mi mamá siempre era, Cata, se te riega un vino, o se te riega esto, o se te ensucia, hazlo con esto. Entonces, como, bueno, cuando yo voy conociendo a la gente, yo siempre pienso que es maravilloso poder hacer las cosas ahorrando. Entonces, alguien me dice, ay, no, se me dañó la cartera, la va a cambiar. Y yo, no, 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 usted no la va a cambiar. Mira, le cuento, coja crema y no sé qué. Y entonces se volvió como un hábito y la gente me empezaba a llamar. Pues solamente la gente conocida o los familiares, así. Ay, Cata, es que me pasó esto. Ay, Cata, es que se me... Tengo las puntas del pelo resecas. Ay, Cata, imagínate que compré un zapato, una talla equivocada. Entonces, una cantidad de cosas. Yo dije, no, voy a materializar esto, lo voy a volver en videos, así como hablo yo, mostrándole a la gente que realmente las cosas costosas no son las que más funcionan. Y en tema de belleza, bueno, pues yo creo que es lo que yo cuento en mi canal. O sea, yo les digo, mire, yo llevo mucho tiempo metida en el tema de belleza porque a mí me encanta cuidarme. Yo he vivido en muchas partes del mundo, pues he vivido en muchos lados y he conocido realmente, por ejemplo, yo viví en Suiza, en Suiza hacen la mayoría de estas cremas, pues que porque son las más costosas, son las mejores, es puro cuento. Muchas veces estas casas matriz de las cremas o de los productos que encontramos en el mercado o en la farmacia, pues a un precio razonable, son los que elaboran estos productos. Entonces, nada, fue saliendo, fue saliendo, ya lo convertí en video, tengo mi sección todos los días en la hora del regreso del bueno, bonito y barato, y me encanta, y también llegué a un público donde la gente por redes sociales me preguntaba cosas que yo sé que por más que uno le tenga confianza, sobre todo a los hombres, a otra persona no va a preguntar. O sea, Santiago, ¿vos alguna vez has llamado a un amigo a decirle, oíste, hermana, tengo una caspa horrible, ¿qué me echa? Total, total. Si me entiendes, entonces... Tengo un grabo que no he podido, tengo un grabo incontrolable. No sé por qué, pero tengo un mal aliento y no he podido. Entonces, en el canal cuento todos esos truquitos, hago mis videos también en Instagram los domingos con cosas que la gente no se atreva a preguntar, que la pecueca, cómo quitarla semorroides, o sea, una cantidad de vainas que son naturales, que a mí me dan risa, la verdad, yo soy cero escrupulosa, y es más, me puedo hacer pipí, perdón la expresión, de la risa, y así, entonces el canal ha tenido mucha fuerza por eso, y la gente le encanta porque van y buscan cosas que no son capaces de preguntar, porque les da pena, y como yo se los cuento tan fácil, y yo siempre les digo, miren, lo que se van a ahorrar en estas receticas que yo les doy, pues gástenlo en otra cosa. Para todos los calvos sin fronteras, para todos los calvos sin fronteras, les tengo una noticia, hay chicas, hay féminas, hay mujeres divinas que les gusta mucho el tema de la alopecia. Para todos los calvos sin fronteras, la mejor solución es que usted se rape, porque si usted tiene tres hilitos acá como el suscrito, o tiene una islita como yo, como J. Mario, pues lo mejor, la única solución es que se calvee, y eso le salió bueno, bonito y barato. Es un calvo lo más sexy que hay. Excelente, excelente. Totalmente. Totalmente, pero sí, pero tenés razón, el punto medio como que no es tan atractivo, es o tiene o no tiene. Exacto, total, en eso sí, o tiene o no tiene, o tiene los dientes lindos, o tiene los dientes feos. Exacto. Se viste bonito, se viste feo. Ahí les cuento también cómo blanquearse los dientes de manera natural, no, pues hasta cómo sacarse la acera de los oídos todo. Y bueno, bonito y barato. Y bueno, bonito y barato. Es que esa es la primera, o sea, eso es mi punto, yo de verdad cosas costosas, o por ejemplo, me dicen, ay, Cata, pero es que tú que eres modelo, ¿no te da pena mostrar que tienes el pie reseco? Y le digo, no, 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 a ver, ubícate, obvio que no, si es que a mí también me ha dado mal olor, a mí también se me resecan los pies, las manos, todo normal, yo soy una mujer como cualquier otra. Cata, sí, total, aprovechando que te tenemos acá, quiero hacerte una pregunta, y es, de pronto has tenido la oportunidad de hablar con empresas, con colegas, que se dediquen a este mundo del entretenimiento, específicamente en el modelaje. En este momento, si ellos se ven muy afectados con lo que está pasando, cómo se están reinventando a través de sus empresas, sabemos que de pronto una vez pase todo esto, el recurso de determinadas empresas en invertir como en publicidad y en estas cosas, puede ser mínimo, ¿cómo has hablado de pronto con esos colegas tuyos, ya que estás en el mundo de la moda? Bueno, sí, o sea, indudablemente el golpe económico ha sido impresionante, y no solamente lo que estamos viviendo en este momento, sino lo que viene. Tengo, pues hablo con amigos que son empresarios, empresarios paisas sobre todo, los está golpeando muchísimo, porque, pues uno, sus fábricas están paradas, la gente no está consumiendo, o sea, el problema, de verdad, es mucho más grande, que yo creo que el que nos esperábamos en marzo, por ejemplo, y esto no va para rápido, o sea, esto es un tema que, pues la gente habla de dos, tres meses, yo a término personal diría que va, o sea, que falta mucho tiempo para que la economía se vuelva a estabilizar, con respecto, por ejemplo, a los modelos, o las amigas mías que trabajan en televisión, o en todo este tema de entretenimiento, obviamente, lógicamente, los clientes no están invirtiendo, entonces, si un cliente no invierte, la modelo no tiene, o el personaje no tiene material para salir a vender, o a apuntar, o a promocionar, yo creo que esto es una, una, como una cadena, donde aquí está, por ejemplo, la marca, y debajo de la marca vienen, pues todos los que se ven perjudicados, ¿no? Estando en la cabeza, el más, el más perjudicado, como, como el dueño, pues se podría decir así, indudablemente, todo el mundo le ha golpeado, los, por ejemplo, yo que tengo mis clientes en redes sociales, todos nos hemos bajado, porque si los golpea a unos, pues también nos tiene que golpear a todos, ¿no? O sea, la tajada nos la llevamos todos, a mí me preocupa mucho, yo creo que también gracias a las redes sociales, la gente ha estado más conectada, pero miren, por ejemplo, hay una industria, que es la industria de la música, donde todos los conciertos, ustedes saben que los cantantes, viven de los conciertos, porque ahora la gente puede tener la música gratis, no tiene que pagar como antes, o la gente ya no compra CDs, pues poniéndolo en temas así como coloquiales, los artistas están supremamente preocupados, porque no van a haber conciertos ni este año, y posiblemente el próximo tampoco, ¿qué tienen que hacer los envíos? Pero los envíos no ganan, sin duda, lo que están haciendo es un acercamiento con, pues con sus fans, con su público, y logrando entretener de alguna forma, pero es muy delicado, porque el que no se preparó, el que no ahorró, se lo llevó. Cata, te voy a hacer una pregunta compleja. Todas, todas las que quieras. Eres una persona pública, y puede cambiar el relato de tu existencia, ¿crees en las buenas energías? Totalmente. Bueno, Catalina, en Telemedellín, los telemedellinenses, y de locos, tenemos una dinámica que se llama los electrochoques de la buena suerte, como eres una inconmensurable mujer, mujer talentosa, bella, honorable, y que nos da consejos sobre lo bueno, bonito y barato, te vamos a transmitir los electrochoques de la buena suerte, que a través de esta videollamada, te van a dar una descarga eléctrica, de todo el sistema energético colombiano. Entonces, vas a simular, que mejor dicho, todo el estado de la Florida, con el sistema eléctrico, sumado al nacional, de Colombia, mejor dicho, usted va a estar tostada, va a estar tostada. sí. O pues, Cata, los electrochoques de la buena suerte, son cortesía, de más de tres millones de telemedellinenses, que en este momento, le transmiten, a una de sus divas, Catalina Maya, los electrochoques de la buena suerte, en 3, 2, 1, Ignition Sequence Start, los electrochoques de la buena suerte, para Catalina, mira, la acogió esa luz, la acogió esa luz, se nos fue la diva, Catalina Maya, y electrochoques, que nota, Cata. Eso, Cata. Muchas gracias. Cata, gracias a ti, por estar con nosotros, gracias por regalarnos el espacio, estás divina, estás vestida espectacular, para estar en la casa, al consejo, que todas tenemos que tener, arreglarnos para nosotros. pero espérate, o sea, mira la belleza, de la ropa de teletrabajo, mira, debajo está la pijama. Excelente, te queremos, Cata, te queremos. De aquí para arriba, perfecta, y aquí para abajo, en la casa, así es. Ay, no a ustedes, muchas gracias, a todos los televidentes de Telemedellín, un beso enorme, aquí estoy cuando necesiten, de verdad. Y saludos a Rosita, saludos a Rosita, que por ahí la pochamos tres veces. Ya la hemos visto pasar, como... Chao, Cata, cuídate. Chao. Chao.